A ver, hay que mirarla Mirarla bien, que suena esta pinta grisa Ella te quiza Cuando la discoprisa se compila el contador con la camisa Niñas postizas y el pueblo solo en risa A veces, ella quiere que la veste Alguien que puse y se crece Todo el paladuro se crece Y le falta la pena no casar El amor, el amor, el amor, no le va a importar El amor, el amor, el amor, el amor Ella consiste en una resiliencia Ella es la que rompe el suelo Ella es la que rompe el suelo Ella es la que rompe el suelo Y le falta un fuerte pelo Ya es algo que se nos la pierda Pero cuando se nos la pierda Le pide el cuidado de la perri Ella es la que rompe el suelo Y lo limón Con tiempo, con tiempo, que sea Con tiempo, que sea ¡Ay! ¡Ay! El alorce El alorce Cate el alorce que era DS que era J spezie Ay ¡No y no importa lo que le hagan! Solamente quiere saciar la ceux W2 Condé control El tubo de la historia Broki 20 Haciendo un ridículo Oye Y calle A un par Dile Dile quiénes somos Hoy día No hay break Cállate, cállate, cállate Que conocemos de ahí